Tiene la palabra el doctor Espósito. Muchas gracias, diputada Tundis, por las preguntas. Voy a empezar primero por el tema de los hogares, para darles números concretos, y aquí tengo que hablar particularmente de lo que nos propone a nosotros de incluir salud, porque nosotros tenemos un área, particularmente, que tiene que ver con las residencias y los hogares. Respecto del contralor, el lunes comienzan los contralores físicos en los lugares, por parte de la dirección que tiene el doctor López de los hogares. Hoy por hoy, para darles esta información, tenemos. De la totalidad de los hogares que tenemos y residencias, si tuvieron casos sospechosos detectados dentro del personal de la institución, el 1,3% de los hogares nos dice que sí, que tuvieron casos sospechosos de lo que es el personal dentro de la institución. Después, respecto de casos sospechosos detectados entre los pacientes de la institución, nos hablan de un 7,3% en la totalidad de los hogares. Estoy hablando de un mundo de 194 hogares y residencias que tenemos en incluir salud, y particularmente de 2.174 beneficiarios. Bien, esta construcción se da en 55,8% en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe se da el 15,2% de los hogares, Córdoba lo sigue con el 6,5% de los hogares, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 5,8%, Entre Ríos con el 5,1% y Mendoza con el 3,6% de los hogares, ¿sí? Después continúan en un porcentaje mucho mayor, menor, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Corvidentes, pero es lo que menos hogares tenemos, ¿sí? En este sentido, respecto de los casos de COVID positivos, ¿sí? Los casos sospechosos o positivos, la mayoría están ubicados en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y Santa Fe, ¿sí? Los relevados por nosotros por incluir salud, ¿sí? Ante estos casos sospechosos, las instituciones, en general van monitoreando los síntomas y siguen el protocolo que da el Ministerio de Salud de la Nación, porque nosotros, a pesar de tener los hogares en las distintas provincias, sí tenemos un controlador nacional, ¿sí? Y los protocolos que seguimos son nosotros los nacionales, ¿sí? ¿Qué fueron, cuáles fueron las actividades que realizaron los hogares y las residencias frente a estos casos de empleados y frente a los casos de personas residentes? Siguieron, en principio, las recomendaciones del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del PAMI. Reforzaron la vacunación de acuerdo al calendario nacional. Lo que hicimos desde Incluir Salud fue acompañarlos en el refuerzo de la vacunación del calendario nacional para aquellas personas residentes que tienen comorbilidad, ¿sí? Porque ustedes saben que la vacuna, si tenemos personas con discapacidad en hogares, que no cumplen con los requisitos al no tener comorbilidad de la edad para poder ser vacunados. Y ahí el Ministerio de Salud indica si deben ser vacunados o no deben ser vacunados. Un control estricto de las personas que ingresan a la institución. Eso es lo que les hemos hecho, si les hemos dicho en esta guía de trabajo, que la verdad que lo recibieron con muy buena predisposición. Se extreman las medidas de higiene y seguridad. Y acá me sumo a algo que preguntaba la diputada y que tiene que ver con la ley de cheques. El día lunes sale un programa de la ley de cheques de acuerdo a la cantidad de personas con discapacidad que están dentro de los hogares y las residencias para que compren insumos en materia de COVID-19 y prevención, ¿sí? Es decir, las organizaciones van a tener todas... Es decir, más allá de que el doctor López tuvo muy claro la decisión política de, en esa deuda que les nombramos anteriormente, adelantarle los meses de diciembre, enero y febrero como una ayuda, también desde el programa de cheques generamos una línea de acompañamiento para que los hogares tengan la compra de los insumos que necesitan para pasar por el COVID-19. Es decir, porque es el momento de apoyar aquellas prestaciones que dejamos vigente desde que comenzó la pandemia. Porque nosotros, por resolución, por suspensión, suspendimos con un carácter epidemiológico. El carácter epidemiológico de la suspensión tiene que ver particularmente con la ausencia de contacto físico. Pero para las prestaciones que no las suspendimos fueron paraguayas y residencias. Y los demás prestadores, que son los que también les seguimos abonando, entendieron esta necesidad de la agencia y entendieron que a ellos se les paga igual que se les venía pagando, pero también entienden que hay que dar una ayuda a estos que son prestadores que hoy están en riesgo. Entonces, les hemos dado no solamente los elementos que el Ministerio de Salud provee en términos de capacitación y protocolo, sino también las ayudas económicas para que puedan tener ayudas técnicas para lo que es el personal que trabaja en la institución y para cuidar a las personas que están dentro de la institución. Además del uso obligatorio de barbijos y distanciamiento social. Recomendando el cambio de ropa al personal al ingresar y al salir del lugar. Es decir, hay recomendaciones que ha hecho el doctor en forma directa para cuidar a la gente que está dentro. Porque tenemos portadores asintomáticos que trabajan en distintas instituciones y esto pone en riesgo a la gente que está en nuestros hogares y en nuestra residencia. Entonces, con esto hemos tratado de dar una variable de opciones de control y cuidado respecto de las personas que se encuentran en hogares, en residencias y en residencias que nosotros denominamos PNC-PAMI, que son pensiones no contributivas y que vienen de lo que era el residual de PAMI de personas que después pasaron a la agencia. Es decir, esa es la cobertura que nosotros hemos dado. Respecto a la ley de cheques que no se ejecutó, diputada, lo que hemos hecho es enviar un informe a Secretaría General de Presidencia para que eleven en este momento a la Jefatura de la Gabinete de Ministros y tomen la decisión de qué hacer porque se necesita una decisión administrativa propia y sobre eso nosotros lo que hemos ingresamos con una cuenta que tenía 1.465 millones de pesos sin ejecutar. Entonces, nosotros elevamos esa nota y la nota está gestionándose para poder esa nota tratar porque como es el presupuesto es muy específico y para sacar ese dinero y llevarlo a otro espacio se requieren de procedimientos administrativos que nos superan. Es decir, nosotros esperamos que en este caso la Jefatura de la Gabinete de Ministros pueda hacer algo sin perjuicio de ello cada vez que tuvimos que pedir como nos pasó con pensiones no contributivas cuando pedimos el acompañamiento y la ayuda directamente Secretaría General de Presidencia dio la orden y 3.600 millones de pesos fueron giradas a las pensiones no contributivas como ayuda económica más allá de la pensión. Quiero decir con esto que independientemente de la decisión administrativa de ese fondo los fondos vienen frente al pedido porque hay una decisión política de cuidado de la gente del Presidente de la Nación. Respecto de incluir salud y la medicación la medicación nosotros desde incluir salud la garantizamos. Obviamente también desde el Ministerio de Salud de la Nación está garantizada la medicación y la entrega de la medicación. Hay una cuestión que tiene que ver con tiempos que por ahí tardan algunos días en llegar la medicación pero la medicación está garantizada ¿sí? Es decir esto es desde incluir salud y desde el Ministerio de Salud. Respecto de protocolos y acuerdos con obras sociales nosotros desde el directorio en esta reunión de directorio que vamos a tener la semana que viene recién porque nosotros hemos tenido para solucionar esta situación la anterior de marzo y abril la anterior del directorio es donde vamos a trabajar conjuntamente con la superintendencia de servicio de salud y PAMI que ya lo viene haciendo los protocolos para las obras sociales y las empresas de medicina que están siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación lo vamos a refrendar pero ya los están haciendo porque el Ministerio de Salud no se los obliga a hacer es decir nosotros lo haremos en el término del contexto del directorio pero esto ya se está trabajando transversalmente porque para nosotros los hogares es el lugar donde la agencia tiene puesta hoy particularmente los ojos más allá de los talleres protegidos y las personas con discapacidad que es donde tenemos todos los recursos y la redistribución de los recursos propios puestos a disposición de las personas con discapacidad que están incluidas en estos espacios espero haber contestado todo disfrutada muchas gracias doctor